Lucecita es una canción que yo hice pensando en una memoria que tengo de niña de ir a pescar en la noche con un tío al Caribe. Al otro lado de la costa se veían las lucecitas del otro lado de la península que hay y también las estrellas fugaces. Y pensé que era la memoria de la sorpresa, de la luz dentro de la oscuridad fue lo que me hizo hacer esta canción pensando también en las oscuridades de la vida. Son momentos difíciles para un artista porque el arte es un poco rebelde y los concursos tienen sus especificaciones y limitaciones. Pero igual te empuja a hacer algo que es crear e imaginar que tu música puede ser escuchada por más personas. Entonces por eso decidí hacerlo y porque yo he trabajado profesionalmente como músico desde hace mucho tiempo pero no había publicado mis temas. Bueno, uno de los aportes yo creo que es justamente centrarse en el trabajo creativo de las mujeres que es algo que siempre está buscando espacios para existir y para ser importante. Yo creo que esa es una de las grandes contribuciones de este concurso.